Hola, soy Leo Calderón, diseñador gráfico, pero de oficio alma y corazón, soy calígrafo y letrista. He trabajado con emprendedores, amigos y pequeñas empresas, hasta marcas de renombre como Visa, Heineken, Guess, Johnny Walker y Vans. La letra es comunicación en su más pura expresión. Es un conjunto de formas en el que, cuando se fusionan estética y funcionalidad, puedes hacer de todo. El poder de seducción de la caligrafía fundacional nos permite entender de una manera clara y precisa la arquitectura de la letra. Este estilo caligráfico te permite tener todo a la mano, desde trabajar con un esqueleto hasta vestir una letra, manteniendo la pureza de cada una y traerlas a lo simple. En este curso de Domestika aprenderás a diseñar letras con las reglas de la caligrafía fundacional. El desafío final es que, de la letra de un poema, cita o canción de tu gusto, puedas usar la caligrafía fundacional como pieza gráfica para una composición. Comenzaremos por repasar la historia de la caligrafía fundacional, además de sus principales características. Luego veremos las herramientas necesarias para este curso, además de fabricar tus propias guías caligráficas. Realizaremos algunos ejercicios iniciales para practicar líneas rectas, curvas y diagonales, para posteriormente aplicarlas en nuestro alfabeto minúsculo. Luego nos aventuraremos con las mayúsculas y complementaremos nuestro abecedario integrando números y símbolos. Ejercitaremos nuestra escritura mediante un pangrama, para luego elegir nuestra frase final y transformarla en una pieza caligráfica. Te mostraré cómo diagramar y bocetear una composición, para luego enseñarte cómo escoger los colores adecuados. Ajustaremos los detalles finales y veremos cómo cuidar nuestro trabajo caligráfico. Al terminar este curso entenderás cómo jugar con variantes de escala, anchos de letras, espacios y blancos para crear una composición caligráfica profesional. Para acompañarme a escribir no es necesario tener conocimientos previos de caligrafía, aunque sí necesitarás útiles básicos de escritorio, sumado a una pluma de punta biselada para entintar. Y si no puedes conseguir una, te enseñaré cómo fabricar una solo con un trozo de madera y una placa de metal. Este curso va dirigido a todas y todos los que tengan pasión por estas 26 hermanas, que tanto nos deleitan con sus formas. Disfruta el placer de caligrafiar y déjale un mensaje al mundo como nunca antes lo ha visto.